¡Suscríbete! ¡Cuidado, hijo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No se tiren y se vayan a golpear! ¡Buenas tardes, queridos amigos! ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde están los boricuas? Bueno, de parte de los boricuas saludo para todos los campos latinos que se encuentran aquí con nosotros dando las gracias a Papole y la organización Barranquiteños de New Jersey un fuerte aplauso a los barranquiteños y a todo Puerto Rico y a todos los latinos ¡Qué tal! ¡Porigua! ¡Eche en ese juego, comandante! ¡Lelolay, lelolay, lelolay, lelolay! Yo he nacido por fortuna yo he nacido por fortuna en un móvil de bohío junto a la orilla del río donde se peina la luna la montaña cuando cuando nos grabaron para el canal 47 representando a Puerto Rico ¡Dios los bendiga! ¡Señor! ya viene por ahí el sonido ¿se ve? fue que se fue para la quebrada para allá para el río pero aquí lo tenemos ¡Arriba esa bandera ¡Arriba esa bandera, mi gente! ¡Arriba esa bandera! ¡Lelolay, lelolay, lelolay, lelolea hablan de la ecología ¡Hablan de la ecología! El Vietnam, del Medio Oriente y aquella guerra imprudente donde la sangre corría pero yo en la serranía hablo del cielo y del viento En el campo yo me siento Como si yo fuera un rey Porque he nacido por ley Íbaro de nacimiento Porque he nacido por ley Íbaro de nacimiento Mi gente de San Sebastián, ¿dónde está? Ya va ahí Vamos para San Isabel, ahora Para Usuado Y mi gente de Camuy Ahí está Vamos a ver Ya se ve contaminado Ya se ve contaminado El común de conciental Que es una estampa del mal Y un progreso agigantado El que a muchos he enviado Casi a vivir el lamento Al volar mi pensamiento Me encuentro rico de ayer Porque nací para ser Íbaro de nacimiento Porque nací para ser Íbaro de nacimiento Échale ese cuadro Venga ese aplauso Para este cuatrista Y esa guitarra Y a ver ese bongo Así canta Puerto Rico Y en el campo ¡Venga! 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 Que dicho sea No les miento En el campo Yo me siento Como si yo fuera un rey Porque nacido por ley Íbaro de nacimiento Porque nacido por ley Íbaro de nacimiento ¡Puerto Rico! Gracias mis amigos Un abrazo Un abrazo cultural De mi pueblo de Atlántica Recibo Puerto Rico Mucha gente le recibo por aquí